¡Suscríbete al canal! 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 mi gente el rey ponga lo que tiene a la ventana de 4 la ventana de 4 tiene el rey pong ustedes saben mi gente suscríbanse activa la campanita dejen su like comenten los videos la fanaticada llena la calle de nosotros circuito mi gente ya ustedes saben activo dejen su like comenten los videos que es lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo video para chichigo rd ustedes saben activo suscribanse activa la campanita de notificaciones vamos ahora hacerle pegue vamos a salir nada mas vemos 3 por ahora en un momento ustedes saben el menor que lo ponte ahí menor para que lo despegue ah ya se fueron se fueron se fueron mi gente un nuevo circuito se fue uno por donde no era un nuevo circuito 5 vueltas 5 vueltas mi gente va solo el menor el pedro el pedro lo que hacen la repubicada ya mi gente suscriba y activa la campanita de notificaciones dejen su like comenten los videos ya vienen los menores en alta dando vueltas en el circuito que hicimos Los burdos Va el menor de primero allá Están los menores Va coronando la primera Va coronando la primera Los menores doblando Los menores doblando Oh pues dobla duro ese Oh ustedes vieron Primero, ven primero No te metas por la goma loco Que lo que es mi gente Estoy caminando pa'lante Moviéndome Que los menores Saben en el circuito racing Están corriendo los menores Que lo que vamos a soltar otra Ya que tu llegaste Ya que ustedes llegaron Quien fue que ganó Quien fue que ganó Quien fue el primero El primero fue yo Que tu fuiste Le saqué vuelta Le saqué vuelta Primero ¿Cuál fue el primero? Apárate aquí El primero fue yo No me aparaté Yo el segundo Yo la fue Póngase, póngase Vamos a salir todo Vamos a salir todo Salgan todo Salgan todo Salgan todo Tu perro tú eres un chuki loco Wey sale Sale todo de nuevo Vamos a salir todo de nuevo Allá el menor que lo suelte El menor que lo suelte El menor que lo suelte Mi gente Suscriban Si tienen la campanita De notificaciones Circuito aquí Que tenemos Ustedes saben Circuito jefe extremo Activo mi gente Se fueron Se fueron Se fueron Se fueron Han involucrado los menores Han involucrado los menores Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Menores Menores Va solo menor Va solo Segundo Segundo Wey wey No le pasen por arriba Me arregla de la goma Oh 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 Vamos que hay que ir a liberar El viejito y de todo Que lo que dice Menores mi gente Va que Como que yo doblan Me lo voy a poner aquí En la curva Wey wey Si que lo que Activo Aquí viene el primero Mi gente Viene el primero mi gente Vamos que hay que ir a liberar k Mi gente, están dando vueltas Desacatados los menores Ay, 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 se metió uno por la goma Un poco y se despata Ahí va el otro menor, ya ustedes saben, mi gente Activo, suscríbanse, activen la campanita Miren el circuito De ese motor racing, no burto Los menores, los menores, los menores Los menores, los menores Los menores, los menores Otra vez, primero Mentira, mentira, el primero fui yo Cuida tú Güey, güey, tú me viste aquí de primerito Güey, güey, güey